Bueno, señores, les recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento. Se saludan a su rincón y esperan la campana. Una 30M, Avellaneda, fondo de la noche, domingo. Abajo y sentado, por favor. Preparen celulares a esta hora cargándose la mayoría. Segundo está afuera. Primer round. A boxear. El gallo sudamericano en juego. Pantalón blanco. Vivos verdes. Botas negras para el local, para Maidana. El de los guantes azules es Sebastián Castillo. Veinticuatro años de general Rodríguez. Maidana se consagró campeón, venciendo por puntos a Pablo Gómez. De la derecha arriba. Desbolcado está Castillo. Se la juega Maidana con la derecha cruzada. Arrancó con vértigo la pelea. Ambos muestran velocidad. Y logró Maidana revalidar esa condición. Venciendo por decisión técnica en 10 vueltas al chaqueño Abel Silva. En Malvinas Argentinas. Esta es su segunda defensa. Anda como picando Castillo. Upa, derecha tremenda de Maidana. Un eco a la lona. Cayó derrotado el boxeador de Rodríguez. Se acabó acá, se acabó acá. Pajaritos en el aire. Para el hombre de general Rodríguez. Metió la mano Maxi. Maidana. Tremendo knockout. Derechito lo mejor del año. Derecha furiosa. A la lona Castillo. Ganó Maidana. Técnico 1. En la noche de Avellaneda. Lo decía Perazo en su relato. Salieron a intercambiar a fondo desde el inicio. Era Maidana el más claro. Y terminó encontrando el campeón sudamericano Gallo. El estallido. Se desplomó Sebastián Castillo. Subía y se presentaba ante esta gran oportunidad para él. Sin haber ganado en sus últimos cuatro combates. Es cierto. La oposición había sido alta. Y hoy Maximiliano Maidana consigue de una manera muy especial revalidar su condición por segunda vez. Por el estallido. Por la calidad. En la definición. Una de las grandes definiciones que venimos llevando a lo largo del año. En la pantalla de Taze Sports. El lamento de Sebastián Castillo. Y aquí vamos a ver lo que ocurrió en este breve combate. Es el cross de derecha. Aquí lo vamos a ver desde esta posición. En forma mucho más clara. Es el cross de derecha. Que estalla en el rostro de Castillo. Y el retador. El representante de General Rodríguez. Con los pies en líneas. Se desploma. Y cae ante los brazos de uno de los jurados. De Jorge Luciano Borini. El nomás del árbitro abogado. Y el festejo de Maximiliano Maidana. Que sigue siendo campeón sudamericano. De la categoría Gallo. Al grito de dale campeón, dale campeón. Por parte de sus seguidores. En uno de los combates complementarios. Cristian Reyardo, el rosarino. Le ganó por puntos en seis vueltas a Santiago Sánchez. Nosotros hacemos una pequeña pausa. Y se viene la proclamación. De Maidana como campeón sudamericano. Bocceo de Primera. Muy bien. Continuamos con Bocceo de Primera. Ya se viene Lucas Sargañarás. Enfrentando a Matías Díaz. Pero antes. Jorge Brizuela y el fallo del combate. Bien amigos de Bocceo de Primera. Nos acompaña en este cuadrilátero. El supervisor destinado por la Federación Argentina de Box. Maximiliano Dolce. Quien proclamará al vencedor de esta pelea. Ahora sí, tengo el tiempo de combate. Al minuto 15 segundos de round número uno. Ganador por knockout técnico. Del municipio de Avellaneda. En la zona sur de la provincia de Buenos Aires. El campeón que retiene su corona. El estipendo pugil racingista y camionero. Olimpí, Maximiliano Sergio Maidana. Victoria del local. Tremendo knockout. De lo mejor de su carrera. El 1-2. Consagratorio para el título gallo. Sudamericano. Ante este clamor popular en Avellaneda. Así lo celebra. Pausa. Y hay más. Bocceo de Primera. ¡Suscríbete al canal!